Música Desde la ATLE estábamos trabajando en un programa para Ucrania de activación de empleo que comenzó la semana pasada. En él están participando 16 mujeres y un caballero, un señor, un hombre, porque son más mujeres que hombres los que estamos dando en estos momentos refugio y asistencia en Cartagena, para recibir la formación en materia de lingüística del castellano, tan importante para integrarse en la ciudad. También una segunda fase que van a recibir de formación, de recuperar la confianza, ayudarles a superar esos miedos, el trauma que han vivido y mejorar su relación con todo el entorno. Y una tercera fase que serán las prácticas en las empresas con las que tenemos colaboraciones desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y, por tanto, el Ayuntamiento de Cartagena, para lograr esa integración plena durante el tiempo que estén en nuestro municipio, que consigan un empleo y que puedan rehacer su vida mientras no pueden regresar a su país aquí en Cartagena. Era importante darle cobijo, darle refugio, que tuvieran las mejores condiciones para estar o bien en los cursos de helado que ellos gestionan, o bien también con las familias que hayan recibido la oferta, el ofrecimiento de algunas familias cartageneras para poder acogerlos, pero también era importante que tuviésemos esas plazas de residencia que pusimos en marcha de la Residencia Calle Caballero. Pero, sobre todo, luego era muy importante la activación del empleo. Y en este programa específico que se ha generado para ucranianos de activación del empleo, vamos a conseguir ese objetivo de que se vayan poco a poco integrando en nuestro municipio y que consigan un empleo y que puedan ser independientes y que puedan gestionar sus recursos de la mejor manera posible. Porque para nosotros ya saben que lo más importante en estos momentos de crisis es generar empleo, tanto para los cartageneros como para las personas a las que tenemos que ayudar en estos momentos tan difíciles. Porque Cartagena es una ciudad solidaria y tolerante en la que ofrecemos todo tipo de recursos en estos momentos para generar esa necesaria convivencia y para esa integración y esa convivencia se necesita activar recursos específicos como este. Ahora, en estos momentos, además, saben que tenemos una aplicación de empleo en donde tenemos más de 2.100 empresas que en estos momentos ofrecen puestos de trabajo. Tenemos 4.100 o algo más demandantes de empleo y vamos intentando encajar y dar salida a esas empresas que demandan perfiles profesionales y los perfiles profesionales que tenemos en este momento, donde está cualquier cartagenero que necesite encontrar un empleo y por supuesto también estas personas de Ucrania que para nosotros ya forman parte de nuestro municipio. Estamos hermanados totalmente, ya saben que les dijimos que mientras que necesitara nuestra ayuda la iban a tener. Como bien sabéis, todas estas personas, las 17 personas que están aquí están acogidas por los dispositivos de acogida de emergencia que tenemos habilitados desde ACCEM. Lo hablaba antes con Salvador, agradecer al ayuntamiento desde el momento cero cuando estalló esta guerra, que han estado ahí, han estado al lado y todo lo que hemos solicitado, todo lo que hemos pedido a la hora de colaborar, acoger, integrar a estas personas han estado ahí y concretamente la alcaldesa que ha estado muy encima a través de servicios sociales, servicios de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y eso hay que subrayarlo y ponerlo en contexto también. Fruto de esta colaboración y este estar encima han surgido estas iniciativas que es una iniciativa que va de atención integral que permite a estas personas insertarse en la sociedad de acogida. Lo decía antes, la autonomía de estas personas en encontrar empleo es finalizar nuestro trabajo. Nadie quiere estar en una organización, nadie quiere estar en un dispositivo de acogida como el que están estas personas y para hacer esta autonomía hay que trabajar y buscar alianzas. En este sentido, la alianza del ayuntamiento y las empresas. Todo el mundo que está saliendo, todas las personas que están viviendo este país hay todos los perfiles estudiantes, universitarios que tenemos aquí, que la otra vez cuando estuvimos querían ver cómo pueden matricular y seguir sus estudios y sus carreras aquí. Hay funcionarios, hay de Estado de Ucrania dentro de lo que se encuentran médicos, ingenieros, arquitectos y tenemos también gente en situación complicada sin formación. Tenemos de todo. En este caso, en este curso, la mayoría, como bien sabéis, que están llegando aquí a Murcia, cruzando toda Europa, tienen un nivel adquisitivo muy importante para que llegan aquí y pueden tener un nivel académico y de formación bastante alto. Hola, buenos días. Soy Alina y soy ucraniana. Quiero darles por todos los españoles. Gracias a vosotros a hacer mucho por ucranianos y esto es muy, muy importante. Muchísimas gracias a todos por ayuda y me encanta esta ciudad y este país. La gente muy amable y todos los ucranianos, muchas gracias. Me encanta mucho el cocinerio, cocina, sí. Quiero trabajar en este sector. Sí, sí, este sector. Gracias.